En Periódico Frontera, culminamos otro año más lleno de lobo. Me gusta leer Frontera porque aparte de su precio que es económico, trae formato tabloide y no es como cualquier periódico que está rebosando información, o sea no te da flojera leerlo. Es buen periódico. Lo felicito por su gran aniversario, que cumpla muchos más y que siga mejorando y es uno de los mejores periódicos que tenemos aquí en Tijuana. Gracias. Me gusta el Periódico Frontera porque no le hace falta absolutamente nada. Tiene todo lo que nosotros queremos de él, la verdad, y se me hace muy bueno. Pues absolutamente nada porque todo lo trae, todo lo trae y es muy buen periódico la verdad y sí lo recomendaría bastante. Yo felicito a Periódico Frontera y con mucho orgullo puedo decir que es muy buen periódico y que tengan muchas, muchas felicidades y muchísimos años más. Gracias. Me gusta leerlo porque trae diferentes artículos de interés para la población en general. En lo personal a mí lo que me gusta es precisamente la policía acá porque lo entera a la ciudadanía de una forma más clara de los problemas que existen aquí en Tijuana. Pues yo considero en las reformas que hubo en el periódico porque soy residente de Tijuana y sí leo yo todos los periódicos de la ciudad, Frontera también, diferentes otros periódicos, pero yo creo que como lo han elaborado a últimas fechas, pues está bien, sí me gusta como lo están haciendo la radiación y sobre todo también el costo, porque es barro. O sea que los felicito precisamente por el tiempo que ha transcurrido y que precisamente ha prosperado esta publicación aquí en la ciudad. Lo leo porque me es accesible aquí en mi trabajo porque yo vendo el periódico Frontera y se me hacen interesantes los artículos que vienen, las entrevistas, las chismes, las chismes, las sociales de andar viendo. Ah, pues muchas felicidades, que sean muchos, muchos años más, se los veo de verdad. Gracias. Me gusta estar siempre informada, lo que más leo son las noticias, la cultura y cuando trae información de la línea también, porque cruzo muy seguido. Ah, sí, muchas felicidades, que sigan con mucho éxito y que siga adelante el periódico. Gracias. Me gustan sus secciones, me agrada que tengan mucho asco de la política, todo lo que está en la ciudad y lo explica a breve y a la vez muy claro en todas sus noticias. Ah, claro, felicidades a Frontera, que siga siendo buen periódico, como que es, y felicidades. Gracias. Pues más que nada me gusta, sí lo he leído, me gusta por toda la policía que trae y los eventos que se van a realizar el fin de semana. Pues muchas felicidades al periódico Frontera. Gracias. Bueno, lo primero que recuerdo fue el precio, cuando cambió el precio, el precio más accesible. Segundo, el formato, también que vino a cambiar la forma de leer el periódico. Y después, los columnistas, me gustan mucho los columnistas. Ah, pues claro que sí, muchas felicidades, porque siempre, bueno, suele estar muy actualizados y, no sé, me gusta mucho la manera de que redactan. Me gusta la sección policíaca, la que habla de los, de la, de los malandritos que hay aquí en Tijuana, en las joyitas de Tijuana. No, muchas felicidades, eh, por su trabajo, bien hecho. Gracias. Este, pues que tiene la, la más reciente de noticias y, es algo, es algo que, que la gente, pues, día con día se, se da a conocer por el periódico. Oh, ya, felicidades y, pues, échenle ganas y que sigan adelante, ya. 12 años de agradecimiento a nuestros lectores por su preferencia y su confianza en nosotros, ya que, gracias a ellos, periódico Frontera ha tenido y tendrá larga vida en el acontecer noticioso de la región. Vamos por buen camino. Gracias.